El mandatario en una rueda El mandatario en una rueda de prensa en Nueva York, en la que se negó a precisar un plazo para la denuclearización de Corea del Norte. No quiero entrar en el juego del tiempo. ¿Saben por qué? Yo le dije a Mike Pompeo, el secretario de Estado, le dije, Mike, no entremos en el juego del tiempo. Lo detuvimos. Ellos están cerrando plantas, están cerrando muchos sitios de pruebas, afirmó. Más temprano, Trump había dicho que esperaba volver a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Esperamos con ansias nuestra segunda cumbre que tendrá lugar yo creo que muy pronto, afirmó. Tenemos una muy buena relación con Kim, dijo. Yo lo que quiero es sacarlo adelante. Él quiere lograr un acuerdo. Yo quiero lograr un acuerdo, agregó el mandatario, que durante la jornada informó que había recibido una carta extraordinaria del líder norcoreano. Pompeo anunció este miércoles que regresarán octubre a Pyongyang por invitación del líder norcoreano. El diplomático dijo que el viaje tenía como objetivo seguir avanzando en la desnuclearización de Corea del Norte, y prepararse para la segunda cumbre entre Trump y Kim. Más noticias en MSN Las frases más controvertidas de Trump, fuente, expreso. ¡Gracias!